La idea es que los restos localizados durante la búsqueda de personas con reporte de desaparición se concentren en un solo sitio. El gobierno de Coahuila contempla la construcción de un cementerio forense, anunció Miguel Riquelme Solís. Y también con los recursos que hoy contamos, puede ser factible que el año entrante contemos con un área que nos permita avanzar como el Panteón Forense. Se depositan los restos de manera temporal para poderlos estudiar y para poder trabajar de manera legal y no tener trabas legales que luego te impiden inhumar un cuerpo ya cuando están en alguna fosa común o que los meten a todos por alguna circunstancia. Actualmente en Coahuila existen 675 cuerpos que no han sido identificados y se encuentran en fosas comunes o anfiteatros. El propósito es que todos estén concentrados en lo que próximamente será el Panteón Forense. Con imágenes de Sebastián López para la RCG informó Eduardo Hernández.